TAN LUNES AMANECIÓ Y UN DELAY ME ATRAVESÓ EL DESVELO ANTES DE AHONDAR Y MI SUEÑO CIRCULAR TAN DE CIERTA INTENCIÓN LA DISTANCIA ME ENCENTÓ AUNQUE MIRES A TRAVÉS SE QUE NADA ENCONTRARÉ ME PENDI AL VERTE ME VOLVÍ A DESPERTAR Y CURÉ NO VERME ASÍ ASÍ TAN LUNES AMANECIÓ SE QUE NADA ENCONTRARÉ TAN LUNES AMANECIÓ SE QUE NADA ENCONTRARÉ ME PENDI AL VERTE ME VOLVÍ A DESPERTAR Y CURÉ NO VERME ASÍ 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 TAN LUNES AMANECIÓ A LUNES AMANECIÓ LUNES AMANECIÓ DEL Gracias por ver el video.